hola amigos de mundo android manía si tu teléfono se pone lento producto de los archivos temporales que dejan los diferentes aplicativos o si tal vez se recalienta la batería tal vez este programa te puede interesar pues bien amigos para poder liberar memoria de nuestro teléfono y optimizar el rendimiento de este simplemente tenemos que instalar este programa que es totalmente gratuito es excelente su funcionamiento se llama el z speed z speed plus limpiador de basura una vez lo abrimos él nos divide la pantalla en la parte superior con el almacenamiento interno y en la parte inferior con la micro en el almacenamiento externo la micro sd para los teléfonos que tienen bueno al entrar en almacenamiento interno él nos muestra las aplicaciones que están consumiendo en memoria en la parte de la micro sd también nos muestra cómo está dividido el almacenamiento en nuestro nuestra memoria micro sd bueno vamos a liberar el espacio interno entonces ahí nos muestra todas las aplicaciones que están consumiendo memoria que tienen archivos temporales simplemente damos clic en el cohete y él comienza a hacer el proceso de liberación entonces nos dice que ha liberado 201 megas en este caso estábamos en un 83% de memoria ocupada y en este momento nos dice que baja al 70% con esos 200 megas que acabamos de liberar bueno ahí también nos muestra otros programas a los cuales les les podemos hacer limpieza eso para liberar aún más memoria y optimizar más el rendimiento bueno cuando entramos en la segunda opción inferior en archivos no deseados el automáticamente comienza a hacer un cálculo de todos los archivos que hay de los cuales también podemos prescindir eliminándolos aquí encontramos archivos de caché archivos residuales y archivos temporales del sistema archivos apk obsoletos o aplicaciones obsoletas y otros archivos que comienzan a ocupar memoria en nuestro teléfono y a disminuir el rendimiento del mismo acá simplemente tenemos que dar clic nuevamente en el círculo para poder hacer la liberación démonos cuenta que vamos en un 60% en la tercera opción encontramos el administrador de aplicaciones en este podemos hacer desinstalaciones de manera fácil y podemos hacer copias de seguridad de los aplicativos bueno otra forma de utilizar el z speed es deslizando lo de la pantalla el automáticamente hace la misma liberación es el mismo proceso solo que más sencillo y más rápido porque no tenemos que entrar al menú de las aplicaciones y bueno este proceso lo podemos hacer las veces que queramos o simplemente las veces que sintamos que nuestro dispositivo se encuentra un poco lento o cuando veamos que la temperatura del teléfono o de la batería ha aumentado significativamente y bien amigos esto es todo por hoy espero me dejen sus comentarios en la descripción del vídeo de este programa cualquier aporte también estaremos atentos bueno amigos hasta un próximo vídeo chao bueno amigos y ya saben si este vídeo les fue útil pueden regalarme un like también pueden suscribirse y pueden compartir este vídeo pueden revisar el canal para ver más vídeos de su interés y nos vemos hasta un próximo vídeo tutorial ¡Suscríbete!